Los españoles podemos presumir de muchas cosas, pero sobre todo podemos presumir de artistas buenos. Posiblemente tengamos los mejores del mundo. Un ejemplo de ello es Javier Cuenca, que lo tengo aquí a mi lado ahora mismo, que estás de paso en Valencia, ¿no Javier? Estamos de paso, sí, aquí en esta ciudad fantástica. Bueno, estrenas nuevo disco, cine francés. ¿Cómo ha sido el proceso de creación? Bueno, el proceso de creación supongo que es un poco como el de todos los discos, ¿no? Tú vas haciendo canciones, de repente te encuentras que tienes unas cuantas y dices, bueno, y que merece la pena grabar, grabarlas, y de esas canciones que tienes, ese montón de canciones, seleccionas las que te parecen más adecuadas, las que te gusta más cantar. Bueno, yo seleccioné 12 en principio, de esas 12 afirma se quedaron 10, que son las que han entrado en el disco, y bueno, pues se graban y ya está, y ya las tienes. Claro, porque hay que decir que todas tus canciones y músicas son tuyas prácticamente. ¿Es más fácil cantar si es la creación es tuya? Para mí sí, yo siempre me he sentido muy ligado a la creación, y bueno, siempre me ha gustado crear lo que yo iba a cantar, o cantar lo que yo había creado. Esto no quiere decir que no me guste cantar cosas de otros, hay canciones que me gustan que disfruto cantándolas, de hecho a veces hago alguna versión en directo, incluso lo descarto en un momento determinado hacer un disco de versiones. Pero básicamente hasta ahora sí, hasta ahora todas las canciones que he grabado las he compuesto, las he compuesto yo. Y bueno, salvo una letra que es de un poema de Guillermo Carnero que incluí en el tercer disco, todo lo demás es mío. ¿En qué te inspiras para crear todas tus canciones? Pues me inspiro en muchas cosas, me inspiro en vivencias, me inspiro también bastante en lo que me gustaría vivir. Muchas veces hay canciones que tengo hechas que son canciones construidas a base de sensaciones, a base de cosas que me gustaría vivir y que no he vivido, y otras pues la propia vida es la que te las va inspirando, o alguna situación o alguna cosa que ves. En este disco en concreto hay mucha inspiración cinéfila de secuencias. El disco me gusta decir que está hecho tejido de secuencias distintas, secuencias que he ido atrapando como fotogramas, fotogramas en el tiempo que vas atrapando de momentos y los vas llevando a una canción. Si tuvieras que a una persona que no te ha escuchado nunca, que no sabe si compras tu CD o no, ¿tú qué le dirías para que lo comprara? Yo le diría que lo escuchara, básicamente, le diría que lo escuchara, hay la posibilidad de hacerlo en mi página web, tengo una página web que es www.javiercuenca.net, aprovecho para decirlo, también estoy por Facebook, en una página que se llama Javier Cuenca Música, y en la página web hay retazos del disco, hay canciones, hay trocitos de canciones para que puedan ser escuchados. Bueno, yo les diría que es un disco sincero, que es un disco honesto, y que es un disco que yo creo que cuenta cosas, y que hay contenido en él, o sea, que no se van a encontrar con nada raro, que es un disco que es muy audible, y que yo creo que es dejarte llevar un poco por las canciones, y por los acordes, y por las melodías. Como habéis podido escuchar, queridos televidentes, Javier Cuenca es un artista único, se podría decir. Bueno, muchas gracias. Y vamos a dejarle que se prepare, porque creo que nos va a tocar una canción, un adelanto de su disco, para que todos ustedes lo disfruten, así que dejamos que se preparen Javier, y escuchamos con atención. Caminando la mañana del domingo, descifrando la ciudad, aroma de una lluvia reciente y generosa, tocabas al piano, tal vez algo de Bach, y yo miraba tus dedos galopar, Veloces por las teclas, absorto y fascinado Pares el ruido de los vasos y las voces Primera sesión Luego tus ojos la penumbra de los cines Flores de neón Mirábamos postales de ciudades que alguien nos regalara Queríamos viajar París era una fiesta lejana y disidente Iba a tus conciertos y me sentaba en la primera fila Para verte mejor Te dieron una beca Te marchaste a Viena Tus cartas hablaban de maestros y sonatas Plazas y cafés Yo hubiera sido atril para tus partituras Por verte leer Volviste algunas veces Pero ya no eras la misma de entonces Apenas nos veíamos No había sitio libre en la primera fila Para mí Hablaba con tus padres Para saber cómo te iban las cosas Te habías convertido en una estrella Nadie interpretaba baja el diario